Buenas noches. Muchas gracias, José Manuel, por la invitación al Festival de Poesía en homenaje a Manuel Andrade, en 2023. Tu labor es maravillosa, no solo por este festival, sino por todo lo que haces en favor de la poesía, y creo que todos los poetas te lo agradecemos. También agradezco a la Casa del Poeta este recibimiento, porque ha sido, ¿verdad?, un encuentro. Sí, ha sido, pues, para todos los poetas es muy importante la Casa del Poeta, y a María Carmen Férez, por supuesto, a Roxana Elbridge, muchas gracias, y a Opus 94 por sus grabaciones. Y bueno, esta mesa de lujo con los dos poetazos, ¿verdad?, Félix Sález y Eduardo Hurtado, los conocemos de años, y el título de la mesa es Poetas y la tradición. En mi caso, pues, he estado conectada con la tradición, porque toda mi poesía ha abrevado en el mito y el símbolo. Entonces, sí, es un ir y venir, esos viajes míticos en el tiempo, a través de la memoria, y a través de lecturas, y a través de todo lo que echa mano el poeta, para poder ir y venir al mundo actual, pero remitirnos a esos mundos que, pues, nos han formado también. Y voy a leerles cuatro poemas, uno de este libro, Espiral Irrepetible, y por Inquebrantable. Lunas y soles, el reloj, un espejismo, vivo la rotación de los rituales, vivo mi propio instante en la espiral irrepetible, absorbo las edades del mundo, me habita la luz, crepito en la fenumbra, en un baile de claroscuro, soy presa del crepúsculo. El paisaje es uno cremato que al viento ondea, un lienzo que reviste mi piel de melancolía. El oráculo presagia humos y lechuzas, el vaho de la oscuridad se desploma en los pejaros, todo es sombra. Las vanecillas en tinieblas recorren la misma circunferencia, me atormenta incursionar en inhóspitos parajes, enciendo velas, fósforos que ayudan a mitigar la soledad, polvo de luz, gotas de lucero, soy hija de los ciclos de la luna, sus esporas germinan mis entrañas, manejada el aliento de mi cuerpo, mis manos de sal complacidas de olas, mis dedos de arcilla cubiertos de espuma, el tiempo es tierra que transita, y agua, y aire, y fuego. Noche a noche se consumen los insomnios, minuto tras minuto el rito de la muerte se consuma, peces y aves lo atestiguan, porque vieron el mundo antes que yo, porque seguimos la misma travesía, porque somos el parpadeo del inquebrantable ojo del destino. Del libro Caldero Ciego, este es un canto largo, es un diálogo con la divinidad, y voy a leer un pequeño fragmento, no que sea mi consentido este fragmento, pero creo que define un poco la línea de mi poesía. He aquí mi credo, creo en la soledad que asoma en las aguas mustias, en la orfandad del temblor amarillo de una espiga, en la hoguera demacrada de aquel beso, en el pavor del viento enloquecido, en el frío insobornable de la nieve, y en la tierra inhóspita que soy sin más caricias. Creo en la melancolía que exhala los cipreses lapidarios, pensativos sentinelas de los muertos, en la onda que engendra el vuelo fugaz de ruiseñores, ingenuo augurio del vacío, en la voz cobarde del crepúsculo, zumbido del oscuro. Creo en el dolor que refleja el vaho del espejo, en la soleada soñedumbre de la sal, creo en presagios de lechuzas, en el ritirango de las sombras, en el terror generario de la estrella. Este libro, Caldero Ciego, bueno, tiene partes que son fuertes, otras que son más amigables con la divinidad, pero, pues son de mis primeros libros, y creo que ahí definí bastante lo que sería mi poesía a lo largo del tiempo. Este último, bueno, no último, porque hay otro que ya está cocinándose, cocinándose, pero el libro más reciente, Poeglíficos, que lo publicó el Fondo Editorial del Estado de México, y el editor fue nada más ni nada menos que el poeta y editor Félix Suárez, es un libro como objeto bellísimo. Este libro, bueno, voy a hacer una pequeña aclaración, generalmente mis libros han sido temáticos, y este libro, yo se lo debía a mi poesía, es, habla sobre la muerte, en general sobre la muerte, y así tenía que ser, quizás un libro sombrío, pero, pues con esa esperanza que tenemos siempre, de qué hay más allá. Voy a iniciar, este libro es el Alfa y el Omega, entonces voy a iniciar con el, es un libro unitario, pero con el poema que abre el libro, después con el que cierra el libro, y ahí vamos a completar, ese Alfa y Omega. El libro se titula Poeglíficos, y de la parte, de la sección se titula Poefanías. Observo en el cielo los enigmas de la noche, descubro en los ríos las venas del planeta, descifro jeroglíficos, interpreto transcripciones, releo epitáfios, araño las piedras hasta que mis dedos sangran, y mis uñas se destrozan, de aburo entre grutas y escondrijos, hasta advertir la más terrible opedad, siempre en busca de una certidumbre, con mis brazos abriéndose como abanicos, para abrazar el mundo, leyendo en la flama mi destino, encontrando lápidas gélidas, danzando alrededor del fuego, como luna que persigue su propia luz, en octavos los viajes, y que oculta su luto, a las sombras de estrellas, y siempre el vacío. ¿Qué revelas hoy, luna de las siete noches? Dime, luna, ¿qué hay detrás de tu máscara sagrada? ¿Por qué tantos universos, por qué mundos tan distantes, que revelan astros nuevos? ¿Qué hacer con el lastre de la incertidumbre? ¿Qué hacer con los escollos de la noche? Dudas, ausencias, extravíos, y la luz se vuelve ajenjo. Funesta visión, la muerte en su atalaya como hechicera del mal, monstruo, artífice de escarnos, ciegas órbitas de ojos huecos, voz opaca. Debo encontrar la raíz del alba. Abre de visitar el tártaro, una voz me hallará en las sombras. Dimensión amorfa, tierra de fuego y de hielo, árboles enarbolando su lastimera desnudez, ríos de lumbre, inframundo, nauseabundo, inmundo, inframundo, infratierra, arcillés de arcilleses, infrarío, añil y añiles, infraviento, grisuras de grisuras, infrafuego, rojedad de rojedades, subyugada por los cielos de infratierra, raíz del barro, humus estéril, cántaro infertil, útero para los durmientes y cuna de sarcófagos, albergue de cadáveres, origen de grietas y estremecimientos de los suelos, imagen del ojo más aterrador, resonancia de laverno, aleteo de mariposas negras, entrañable entraña, infratierra terminal, la ceniza vuelve a ser ceniza, polvos somos y polvos seremos, inmerso en el movimiento del infrarío, devenir de la vida y de la muerte, ascenso y descenso de las aguas, cauce de tormentos y tribulaciones, de quemaduras, temores y olvido, líquido primigenio, linfa lapislázuli, escalofriante, rompientes arraudales, estirpe de ciénagas, infrarío terminal, el agua vuelve al agua, pero jamás su cabo se purifica, arrastrado por su vío el infragliento, monstruoso ojo de huracán, devora todo, embudo que succiona fuerza, que embulle el alba y el ocaso, ráfagas lancinantes, árboles sin raíces, cuerpos sin alma, espiral ciclópea, éter de éteres, infragliento terminal, aves sin alas, alas de ángeles caídos sobre el barro, envuelto en fiebre el infrafuego, llamas como olas, campo yermo, rispidez de rocas, ríos con sed, esqueletos de peces, las escamas son tizones, piel sin fragancia, aroma a muerte, ciseantes serpientes serpentean sinosidades, avidez de dragones, lumbre lapilaria, infrafuego terminal, la llama al fuego, el cuerpo a los rescondos. Y de la última sección, que se llama Epifanías, voy a leer el poema que cierra el libro. El ojo ancestral se hace presente, origen y fin, el tam-tam del tambor no se detiene, al vuelo todas las campanas del mundo, las olas se duplican, el hilo del laberinto se repite, el sau se llora en todos los sauces, el desierto se subleva, cuatro corceles se acercan cabalgando, majestuosos, sus crines ondean al ritmo del viento, sus patas levantan un polvo finísimo, nube sombría, se rompen las cuerdas de los instrumentos, pozos rebosantes de veneno, sal negra, ceguera de las aves, cuatro corceles se acercan cabalgando, moscas merodean alrededor de niños hambrientos, como si sus cuerpos estuvieran cubiertos de miel, no son acaso esas moscas, el presagio de muertes prematuras, en su avance, el caballo va arrojando migajas de agonía, y nosotros, indiferentes, transitamos sin veras temible animal, que hace escarceros, hasta agotar el último vendrudo, cuatro corceles se acercan cabalgando, dolor y enfermedad en los cuatro confines, con pócimas y de bajes los combatimos, ni civilas ni hechiceras, logran detener el ímpetu, de aquel potro que salpica por doquier el mal, y nosotros, impasibles, pretendemos ignorar al jinete, sin comprender por qué oculta los antídotos, cuatro corceles se acercan cabalgando, espada de dos bordes, enfrenta cara a cara a los hermanos, con su filo se atreven a arrancarse los ojos, el brío equino ciega vidas, corta péndulos, y nosotros, displicentes, ante la cabalgadura rebosante de ira, que deja el suelo tapizado de cadáveres, cuatro corceles se acercan cabalgando, en desbandada las bestias acechan, ojos de león en lugar de estrellas, águilas que extirpan la piel y la devoran, el cabalgante lanza legiones de higras venenosas, y nosotros, desdeñosos, vemos pasar al caballero negro con su látigo, sin haber descifrado las señales, el árbol fundacional se deshoja, miríadas de aguijones de alacrán y mariposas negras anuncian muerte, se trastoca el equilibrio del mundo, alfa y omega. Muchas gracias. Aplausos